Yo creo que vivir en una familia hospedera fue de las mejores experiencias que he tenido Primero fue una manera de sumergirme totalmente a la cultura Entonces ellos te enseñan un montón de sí mismos Tú les puedes enseñar también un montón, te ayudan con el idioma Sabes que tienes a alguien siempre en la casa Entonces a mí eso es lo que más me gustó Y ahora que ya estoy de vuelta en Ecuador Sé que tengo siempre a mi familia en otro lugar del mundo y tengo un segundo hogar